...para la información con el periodista Juan Olivares. Buenas instantes, acaba de finalizar uno de los actos en conmemoración del Día del Trabajador Portuario, donde asistió la Ministra del Trabajo, Jimena Rincón. El periodista Pablo Medina está en el lugar y nos entrega más detalles al respecto de esta actividad. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Así es, Luis, muy buenas tardes. Y como tú ya lo decías, se está conmemorando un día más el Día del Trabajador Portuario, 22 de septiembre, donde cuatro sanantoninos perdieron la vida en dictadura militar y está en esta ceremonia que se acaba de culminar en la Ministra del Trabajo, Jimena Rincón, con quien vamos a conversar de inmediato. ¿Qué tal, Ministra? Bienvenida, muy buenas tardes. Por supuesto, una ceremonia bastante especial, importante para el trabajador portuario de Cáncero Antonio. Sin lugar a dudas, es una fecha importante para nuestros trabajadores portuarios. Esta fecha se trabajó y se incluyó en la Ley Corta de Puertos el año pasado. El subsecretario Francisco Javier Díaz, junto al equipo ministerial, consignaron que era una bonita fecha para recordar hechos que creo que como país no debemos olvidar, hechos de dolor, que es importante tengamos presentes para que no los volvamos a repetir, y que involucraron a cuatro trabajadores de este puerto y a uno de la región del Bío Bío. Y por lo tanto, es una fecha importante de conmemoración y de celebración, ambas cosas que hay que equilibrar en esta oportunidad. El cómo recordamos a aquellos trabajadores y cómo nos planteamos hacia adelante los desafíos que tenemos en este ámbito, que es tan importante para los trabajadores y para nuestro país. Bueno, usted habla de desafíos importantes también, la Ley Larga de Puertos. Ya se trabajó la Ley Corta y, por supuesto, hay que seguir trabajando en esto. Efectivamente, estamos en eso como ministerio, junto a otras iniciativas también, la de los trabajadores de temporada, temas que tienen que ver con el turismo, tenemos una serie de programas que tienen que ver con capacitación y empleabilidad de hombres y mujeres en nuestro país. Hay un conjunto de cosas que está viendo el ministerio y, sin lugar a dudas, la Ley Larga de Puertos es un desafío importante. Sin duda también, la seguridad de los trabajadores. El año pasado fallecieron lamentablemente tres personas en el puerto de San Antonio. ¿Hay que seguir trabajando también en esta materia? Sin lugar a dudas, y también tenemos otro desafío, que es actualizar nuestra Ley de Accidentes del Trabajo de Enfermedades Profesionales, el Estatuto de las Mutualidades, el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el país, en el cual también estamos trabajando. Por lo tanto, hay muchos desafíos que son relevantes para el país en general y, en particular, para los puertos de Chile. Sin duda también un desafío importante para el puerto de San Antonio es la expansión. ¿Cuándo se va a tomar una medida al respecto de cuándo va a haber posiblemente un megapuerto para Valparaíso o para San Antonio, pero que la gente también tenga claridad al respecto? Bueno, esos son anuncios que no le corresponden a esta ministra, le corresponden a otro ministerio y, en primer lugar, a la Presidenta de la República. Así que no es algo de lo que yo vaya a hablar. Muchas gracias, ministra. Palabras de la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, quien, por supuesto, daba cuenta de esta celebración, de esta conmemoración del Día del Trabajador Portuario. Siguen, por supuesto, las reacciones. Y nos acompaña también el diputado por nuestra zona, el doctor Víctor Torres Géldes. Una fecha importante, diputado. Muy buenas tardes y una jornada en la cual se recuerda a estos trabajadores que fallecieron lamentablemente en dictadura. Una fecha muy importante, sobre todo para San Antonio, donde conmemoramos y recordamos, obviamente, el asesinato de cuatro trabajadores portuarios en el contexto de la dictadura, el 22 de septiembre de 1973. Esta fecha se recoge en la ley corta, que reconoce algunos derechos. Derechos como, por ejemplo, el de la media hora colación, donde San Antonio y sus dirigentes jugaron un rol clave, incluso a lo largo de la discusión de todo el país. Por lo tanto, en ese liderazgo de San Antonio, obviamente, existe, creo yo, un reconocimiento. Y hoy día se ve plasmado con la visita de la ministra Rincón y también del subsecretario Díaz, que le dan un gran realce, obviamente, a esta ceremonia. Y también para poder plantear desafíos que vienen. Es importantísimo que sigamos avanzando en la concreción de esta lucha de reivindicaciones laborales, como, por ejemplo, la posibilidad de contar con una ley larga de puertos y también el reconocimiento de esta labor como trabajo pesado. Son cosas que siempre hemos conversado con los trabajadores portuarios, desde que yo soy gobernador, ahora, como diputados, siempre hemos estado al lado de ellos trabajando en conjunto. Tuvimos un rol muy protagónico, precisamente, en la votación de la ley corta y hoy día seguiremos haciéndolo en cada cosa que nos requieran y nos soliciten. Bien, muchas gracias, diputados. Bien, ¿era cuánto teníamos para informar de lo que está pasando ahora, cuando acaba de culminar esta ceremonia de conmemoración, de recuerdo de estos cuatro trabajadores portuarios que perdieron la vida, lamentablemente, en el año 1973? ¿Era cuánto teníamos para informar, Luis? Adelante. Muy buenas tardes.